Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer un análisis un poco diferente. Realmente no va a ser como lo hago siempre, puesto que la verdad, es un terminal que por determinadas circunstancias no me ha gustado. Tiene demasiados fallos, tiene mucha competencia en este rango de precios y por los fallos que ofrece, obviamente, es una compra que hoy por hoy, para mí, no es recomendable. He estado dos o tres días usándolo, no he querido usarlo más, ya me ha sido más que suficiente para evaluar la calidad del terminal y comentar varios de los fallos que tiene, así que considero que es bastante tiempo, aparte que lo tengo que entregar el lunes. Esto que voy a comentar aquí en el vídeo no quiere decir que con futuras actualizaciones no se solucione y que dentro de un mes, un par de meses, que además seguramente bajará de precio, entonces sí se convierta en un terminal perfectamente recomendable por su precio. Pero hoy por hoy, esto no. Xiaomi, Redmi, quien sea, así no. Comenzamos. Si eres una de esas personas que has entrado a este canal a que te cuente lo bonito, lo ergonómico y lo bien construido que está este terminal, pues te has equivocado de canal porque no va a ser así. Yo voy a ser la mosca cojonera que lo critiqué ahora mismo por todos los lados. Yo ese terminal, cuando lo traje, ya sabía lo que me iba a encontrar. A priori, el terminal se ve muy bien construido. Como veis, una construcción parece que está imitando al aluminio, algún tipo de metal, los cantos... Pero realmente no es así. El terminal está completamente construido en plástico. Es muy limpio, eso sí, tú pones el dedo y no deja la huella. Es como un color blanco, así, marfil. Pero vamos a fijarnos en los detalles un poquito de cerca. Vamos a ver si consigo enfocar el botón de subir y bajar volumen. No sé si lo podéis ver, lo podéis apreciar. En persona sí se aprecia, pero aquí, en la cámara, a no ser que tengas un ojo bastante entrenado, pues es algo que no, que apenas se puede apreciar, ¿no? Mirarlo, yo ya sabía esto cuando compré el terminal. Este terminal lo compró mi amigo del canal de Mundo Kiriki y me dijo, oye, Johnny, este terminal me lo han enviado así. Y os digo, este terminal vino precintado. Y me da igual, se haya comprado un Aliexpress, se haya comprado donde sea. Es un terminal nuevo y vino con el botón, aquí lo apreciáis, con el botón de volumen arqueado. Y no solo eso, sino que vamos a ser un poquito más concienzudos. ¿Veis alrededor de la cámara? Eso son rayaduras. Eso está rayado el terminal, no es polvo ni es sucio. Fijaros por esta zona de aquí. Lo veis como la cámara no está bien integrada. Señores de Xiaomi, señores de Redmi, me da igual, quien sea, esto no se puede permitir. Yo estoy de acuerdo que tenéis muchos terminales en el mercado, pero tenéis que ofrecer un mínimo de controles de calidad. Y este terminal no puede llegar así a las manos de nadie. También os digo que el 80% de las personas que lo compraran y hubieran recibido ese terminal que tengo yo, no se hubieran dado cuenta de esto. Nadie se hubiera enterado. Esto básicamente solo ve un ojo entrenado para ello. Una persona que esté de ver muchos móviles, pues se daría cuenta. Pero, aún así, te des cuenta o no te des cuenta, esto, como digo, pues no puede ser. Fijaros ahí, las rayaduras aquí arriba en la zona de la cámara. Ahora, lo siento, así, no. Bueno, dicho esto, es que puedes pensar, Johnny, es que esto te ha llegado a ti así, pero no tiene por qué llegarle a todo el mundo. Pues claro, no debería llegarle a todo el mundo como me llegó a mí, faltaría más, porque luego si te pones a compararlo, a ver, yo tengo aquí este Oppo, Oppo Reno 4 Little, y si la construcción del Oppo se ve un poquito superior, pero tampoco penséis que tanto. El problema no son los materiales de construcción, sino la calidad y el mimo con el que esto está hecho. Pero tú ves las inserciones de la cámara, por ejemplo, de un... Permitidme que voy a cambiar un segundito. Vamos a acercar un poquito la cámara. Ahí, yo creo que con esto es suficiente. Tú ves las inserciones de la cámara, de uno y otro terminal, y enseguida te das cuenta como esto no puede ser. Como aquí tenemos una inserción perfecta, un trabajo con mucho más mimo. Y he cogido este móvil, ahora mismo lo puedo, porque es el que tengo aquí, pero vamos, podría coger el Motorola, podría coger el Pixel, y esto no se hace así. Como cosas a destacar, por ejemplo, de este teléfono, vamos a ver, no tiene un peso excesivamente elevado, 181 gramos, y si os fijáis, con la fundita, apenas 200 gramos. En este sentido está muy bien. Y comentar también que el terminal viene con protección IP53 a salpicaduras, así que en este punto, bien por Xiaomi. Aparte de que tenemos mini jack de auriculares y control de infrarrojos para los mandos de la tele, todos los aparatos de casa, esto lo suele incluir siempre Xiaomi en sus terminales, así que siga haciéndolo, que en ese sentido, muy bien. Una vez dicho esto, vamos a seguir viendo el terminal. Tenemos un sensor de huellas aquí ubicado en el lado derecho, y una cosita que quiero que os fijéis en el sensor de huellas. Entonces, normalmente los sensores de huellas que yo he probado, que están aquí en el lateral, pues tienen como una hendidura para poner el dedo, ¿no? Este no es el caso de este terminal. Este terminal va conjuntamente con la curva, lo cual, a priori, en diseño queda muy bien. Pero si tú vas a usar este terminal sin funda, tengo que decirte que el 80% del tiempo lo vas a tener desbloqueado, y te tienes... Requiere una pequeña curva de aprendizaje, llegar al botón de huellas porque no lo detectas. ¿Eso cómo se soluciona? Pues muy fácil. Esto se soluciona en cuanto le pones la funda. Tú en cuanto le pones la funda, como veis aquí, pues bueno, ya te queda esta pequeña hendidura en el dedo para localizar el lector de huellas. Y un par de horas que lo usé, por ejemplo, sin funda, cuando el terminal lo vas a sacar del bolsillo, a la mínima tocas, estás tocando por todos los lados, si el terminal se pasa el día desbloqueado. Aunque tú no lo quieras desbloquear precisamente por eso, porque no sabes si estás tocando el lector de huellas o no. Hablando del lector de huellas, ¿cómo funciona? Pues cuando le da la gana, funciona bien. En teoría debería funcionar bien, que lo estáis viendo ahora. Funciona bien, funciona rápido, pero de vez en cuando te emite unos parpadeos. Ahora está haciendo bien la animación, pero tal cual os enseñé, lo visteis ahí un pequeño parpadeo, tal cual os enseñé en el vídeo de mi unboxing, fallaba, y de vez en cuando falla. Ahora, en la cámara, por supuesto, me dejará mal y no fallará ningún día, en ningún momento. Y de vez en cuando la pantalla, cuando hace la animación, lo habéis visto ahora, eso, emite ese parpadeo, que es bastante molesto. En cuanto al desbloqueo facial, pues es muy sencillo. Mira, voy a ponerme aquí para un lado, para que veáis la rapidez. Es bastante rápido, desbloquea con mascarilla, y la verdad que lo hace muy bien. No hay queja aquí. Vamos al apartado de la pantalla. Ahora, la pantalla es otro punto en el que yo no tengo queja, es una pantalla AMOLED, se ve bastante bien. Los ángulos de visión no son los mejores, incluso una pantalla IPS, una buena IPS, tiene mejores ángulos de visión que esta pantalla AMOLED, como podéis ver aquí. No sé, a ver si puedo poner una imagen para que lo veáis. Por ejemplo, esta. De hecho, si os fijáis, no tiene tampoco unos colores excesivamente vivos. Los colores son tirando a pálidos. Ya os digo, he encontrado pantallas IPS que son, que se ven mejor. No es mala, no es mala. Y en su rango de precios está perfecto. El brillo podría ser un poquito más alto, pues en la calle a veces tenemos un poquito de dificultad para visualizar contenido, pero bien, no me voy a meter con ella. De hecho, es de lo mejorcito que tiene este terminal, los apartados multimedia, junto con el audio, que el audio también está muy bien. Él dispone de altavoces, de altavoces estéreo, y para muestra voy a enseñaros, aquí sí está por encima de su precio, voy a enseñaros un pequeño clip para que veáis la calidad de la pantalla y podéis apreciar la calidad de los altavoces. Aunque, como siempre digo, no es lo mismo escucharlos aquí en persona que a través del vídeo que os voy a mostrar. Y ahora vamos sin duda con lo peor que tiene este teléfono y por lo que yo directamente no lo voy a recomendar. No lo voy a recomendar hoy. A lo mejor esto dentro de dos meses se soluciona y tenemos otra cosa. Bien, MIUI. Todos conocemos MIUI, ya lo hemos visto un montón de veces. Entonces, vosotros podéis pensar que yo soy anti-Xiaomi ahora cuando diga eso y nada, nada del otro mundo. No se parece en nada porque yo tengo un Xiaomi Mi Note en casa. Siempre ha hablado muy bien de MIUI. Siempre he dicho que es una de mis capas favoritas. Pero, ¿qué pasa, Xiaomi? ¿Por qué ahora va todo tan mal? Falla, falla todo. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Mirad, yo tengo aquí un tema imitando Android 12. La verdad que está, está muy chulo con estos tonos pastel. Y el móvil, cuando tú te pones a manejarlo así de primera instancia, dices, joder, parece que va, parece que va bastante, bastante rápido, bastante eléctrico. Pero, ¿veis? Esas, esa especie de transición que te hace a veces, tiene muchos, ahora va bastante bien, pero en el día a día se muestra, se muestra con retardos, tiene lag, la aplicación de la cámara, a veces ya, a veces tienes mogollón de lag en ellas. Y todo eso puedes decirme, joder, te estás pasando, no tal. Bueno, pues yo os voy a ir enseñando todos los fallos que yo me he encontrado. El primero, yo trabajo de comercial y mirad el sensor de proximidad. Vale, sí, esto es un, esto es un vídeo corto, no lo grabé más, no lo grabé más. Aquí está, el sensor de proximidad, no iba. Siguiente, vamos a ver que yo tengo por aquí bastantes capturas de fallos, cuando le da, aquí lo tenéis, un juego al que juego yo, F1 Manager, podéis mirar aquí por dónde va la barrita, cargando, 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 aquí vais a ver la cobertura que tengo en el teléfono, 4G, perfecto, cargando, 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 ya se me bugueó el juego, no había manera, de hecho, se me quitaron las ganas de probar juegos más exigentes, ni siquiera los probé, porque, pues porque no, porque es que no, no te apetece hacer nada realmente con este móvil, cuando todo falla, pues da bastante, bastante por saco, ¿vale? Esos dos fallos los tengo apuntados ahí, esperar que tengo más, tengo más que contaros, las notificaciones muchas veces salen entrecortadas, tampoco se ven bien, y mirad, mirad las notificaciones del Facebook, salen siempre entrecortadas, ¿por qué? no lo entiendo, luego otra cosa, veis aquí arriba esto, 10 y 54, pues nada, que tú el teléfono lo pones en formato 24 horas, y oye que no hay cojones, no se pone en 24 horas, y en cuanto entras en una puñetera aplicación, se me pone tosta turra aquí arriba, que no la puedo quitar, y es que no tienes, no tienes espacio para iconos, para encima, que yo lo tengo en 24 horas, y aquí, como veis, siempre me sale, siempre me sale mal, no cambia el formato, solo lo cambia aquí, si os fijáis, si estoy en la pantalla, en la pantalla, donde tienes un widget puesto, un widget de hora, como siempre, en Xiaomi aquí no te sale nada, pero es que en cuanto te mueves, te elimina, lo habéis visto, las notificaciones que tengo aquí ahora mismo, te las elimina, pues porque, porque no caben en la barra, entonces, en cuanto a software, es un desastre, os voy a enseñar también, para que veáis, lo del sensor de proximidad, los sensores de proximidad, ultrasonicos, estos que monta Xiaomi, a mí, no me dieron ningún problema, en el Mi Note, pero es que aquí, no funciona, no funciona, normalmente esto, si lo levantas, debería, debería funcionar, nada, no hay, no hay manera, a mí se me han entrecortado, un montón de llamadas, y, y que no, que no, que para, que para mí no sirve, este terminal, para el uso diario, con esta cantidad, de bug que tiene, que más os puedo enseñar, pues bueno, en cuanto a cobertura, y todo eso, el teléfono me ha ido bien, sin embargo, la cobertura, y todo eso, es buena, aquí os estaré dejando, como siempre, las bandas de frecuencia, sobre las que trabaja el terminal, para que lo, para que lo podáis ver, también os digo, que el teléfono, con todo esto, el teléfono es usable, o sea, si tú no eres una persona, muy exigente, quieres esperar, a que te lleguen las actualizaciones, que te solucione esto, pues bueno, el teléfono, lo puedes usar, pero ya os digo, que no, que no, a priori, todo carga bien, carga rápido, la forma de moverse, está bien, el teléfono se mueve rápido, a ver si fue aquí, vamos a ver, un segundín, aquí lo tenéis, el rendimiento, que marca la Antutu, que es un rendimiento suficiente, pero se ve eso, que el sistema, no está pulido, no está bien pulido, las transiciones, y te deja ese regustillo, arvidulce, luego otra, el terminal no dispone de NFC, y yo prácticamente, a no ser que te sea un terminal, muy muy barato, yo hoy lo uso mucho, el NFC, es que lo uso siempre, si tú no lo usas, pues bueno, y estás dispuesto, a pasar todos estos fallos, pues te podría servir, pero para mí, como terminal, no, bien, punto positivo que tiene, es la batería, la batería, si está bien, aquí os lo voy a enseñar, a ver, un segundín, que estaba yo haciendo, tengo por aquí alguna captura, de batería, mirad, esto es un día, por ejemplo, que llevaba, como veis aquí, seis horas de pantalla, el terminal tiene, 5.140 mAh de batería, carga rápida, 33 vatios, muy bien, 17 horas, de uso total, me quedaba un 10%, pero no os llevéis a engaños, este día, este terminal, estuve haciendo, de punto de conexión wifi, prácticamente, 10 horas, de estas 17, o sea, que quiero decir, que con un uso normal, vosotros le vais a sacar, unas 8 o 9 horas de pantalla, que en ese sentido, está muy bien, y que os puedo decir, de la cámara, pues es que aquí, hay la cámara, la cámara, la cámara, la cámara me tiene contento, a mí, empezamos, la aplicación de Xiaomi, ya la conocemos todos, o sea, que yo nos voy a descubrir, aquí el mundo, enseñándoos la aplicación de Xiaomi, porque ya la hemos visto, en otros vídeos, así que, vamos a hablar directamente, de los sensores, tenemos, en la parte trasera, sensor principal, de 48 megapíxeles, el típico, que montan todos estos teléfonos, con apertura, 179, un gran angular, de 8 megapíxeles, con apertura, 2.2, un sensor macro, de 2 megapíxeles, te lo puedes ahorrar, este sensor, lo digo siempre, y un sensor de profundidad, también, de 2 megapíxeles, a ver, mínimo meterlos de 5, estos sensores, de verdad, no les encuentro mucho sentido, y en la cámara frontal, pues simplemente tenemos, una cámara frontal, de 13 megapíxeles, aquí la tenemos, vamos a ver, un segundo, que salga para atrás, aquí ubicada, en el centro de la pantalla, y cuáles son los resultados, de la cámara, lo primero, vamos a hablar del vídeo, os voy a poner aquí, tres apartados de vídeo, aquí podéis ver, la información detallada, de cómo se hizo este vídeo, vamos a ver, mirarlo, bueno, la estabilización es nula, como podéis ver, autoenfoca muy bien, vale, ya os digo yo, ahora la resolución, este está grabado, a 4K, 30 FPS, y es la mejor resolución, a la que vais a poder grabar, aquí lo veis, los detalles, este está grabado, a 1080, 60 FPS, si no me equivoco, mirad, no, este está, a 30 FPS, perdón, ¿veis lo que le cuesta enfocar? le cuesta muchísimo, y este es, lo único, que estaría estabilizado, vale, simplemente tenemos, estabilización, a 1080, a 30 FPS, pero mirad, lo que pasa, si lo ponemos, a 60 FPS, como en todos los Xiaomi, que han salido ahora, la estabilización, el autoenfoque, pues no existe, te puedes volver loco, lo pones para un lado, lo pones para otro, que el enfoque se queda fijo, y tampoco estabiliza, o sea que, a ver, el apartado de vídeo, es que, es que es nulo, aquí podéis ver el modo retrato, un retrato suficiente, para su precio, como veis, comete, comete algún error, error en el recorte, pero, pero en resumidas, está, está bien, no, en este precio, no vamos a decir nada, la cámara delantera, cumple bien, tiene bastante, bastante detalle en imagen, aquí podéis ver un ejemplo, utilizando, el sensor macro, y ahora os voy a poner, un ejemplo, utilizando, el zoom por dos, ¿para qué ponéis el macro? si es que no vale para nada, estamos siempre en lo mismo, alguna fotografía, bueno, el rango dinámico, podría ser más amplio, como veis, los cielos salen quemados, la colorimetría, sale un poco pálida, los verdes, los verdes, sí lo potencia, y los rojos, también los potencia, pero tira a tonos, demasiado pastel, el cielo, siempre te va a salir, te va a salir quemado, aunque, en este rango de precios, la verdad, que no nos podemos quejar, excesivamente, aquí lo veis, cielos quemados siempre, no es un móvil, directamente con el que te apetezca, tirar fotografías, y como última cosa, vamos a ver el modo noche, que lo tenemos por aquí, esta sería sin usar, sin usar el modo noche, esta fotografía, tenemos bastante ruido, tenemos efecto acuarela, y en cuanto metemos el modo noche, si bien es cierto, que mejora la fotografía, y mejora la iluminación, pues, tenemos esta foto de mierda, para que os hagáis una idea, que esto no vale, no controla las luces, tiene zonas quemadas, aparece ruido, bueno, lo he esperado en este precio, pero podía ser mejor, yo, lo que son las cámaras, lo que son las cámaras, no las criticaría tanto, están bien, lo he esperado en este rango de precios, ni por arriba, ni por debajo, pero el vídeo sí, el vídeo sí, que tenemos muchos problemas, con el autoenfoque, tenemos problemas, con la estabilización, problemas, que no existe, la estabilización, y ahí sí, aquí, para mí, merece un suspenso. Bueno, y esto, ya se ha acabado, creo que no, no os voy a contar, no os voy a contar mucho más, como veis, he puesto el terminal, bastante a parir, bastante, bastante a parir, y, si viráis otros canales, hay canales que sé que lo ponen bien, no lo entiendo, porque lo pueden poner bien otros canales, yo hace tiempo que no me he encontrado, con un terminal tan malo, tan malo, en muchísimos, en muchísimos aspectos, y es que, yo lo he dicho muchas veces, dependiendo de lo que pagues por el terminal, hay cosas que se pueden perdonar, yo me acuerdo, cuando compré el Lenovo Z5 Pro GT, tenía muchísimos errores, porque tenía muchísimos errores, aquel terminal, pero es que, ese terminal me había costado 185 euros, y tenía un Snapdragon 855, 256 de RAM, o sea, le podías perdonar muchísimas cosas, a mí en el precio que vale, este terminal, que vale aproximadamente unos 179 euros, se me ocurren pocas cosas, para perdonarle, más aún con la competencia que hay, y con los terminales que han salido, que ha salido este año, y un diseño bonito, y un buen sonido, hoy por hoy, no me parece motivos suficientes, para recomendar este terminal, sobre todo con la cantidad de fallos, con la cantidad de fallos que tiene, que sí, que todos los fallos son de software, sí, vale, que dentro de dos meses, seguramente estará corregido, vale, pero entonces, cómprate el teléfono dentro de dos meses, no te lo compres ahora, bueno, cómpratelo cuando te dé la gana, yo no soy nadie, para decirte cuando te tienes que comprar, o te tienes que comprar un teléfono, vale, pero esa sería mi opinión, sobre este teléfono a día de hoy, es que están los Pocophone X3, están los Realme, están 50.000 modelos, por ejemplo, estos fallos, se los pones al Pocophone X3 Pro, que los tendrá, seguramente, porque ahora MIUI sale siempre con fallos, y al tener un procesador, muchísimo más top, los vas a notar la mitad, y te va, y todos estos problemas de autoenfoque de la cámara, y todo esto, que a mí no me ha gustado, pues te va a dar más igual, precisamente, porque el terminal te va a costar lo mismo que este, pero te va a rendir el doble, aunque luego en el diseño sea más feo, porque sí, a mí me parece muy feo en el diseño, gustos personales, sí, este es muy bonito, pero luego, es muy bonito, pero tenemos el problema del control de calidad, que os comenté, un botón ligeramente arqueado, unas cámaras no del todo bien rematadas, no sé, a mí este teléfono, la verdad, ha sido para mí, ha sido una decepción, el vídeo lo he hecho hoy, la verdad, lo he hecho sin muchas ganas, el vídeo, pero por lo menos, me llevo el sabor de haber dicho, lo que me apetecía decir, que es un terminal, que yo, si te gusta, te recomendaría esperar, esperar para comprarlo, y nada más, este terminal, se lo tengo que entregar, lo tengo que entregar el lunes a una persona, por eso he hecho este vídeo hoy, y no quería seguir, no me apetecía seguir, seguir usándolo, porque no tengo más terminales, que me prestan bastante más, que no me dan estos errores, es que estos errores, a día de hoy, ya os digo, hacía muchísimo tiempo, que no me daban estos errores, un terminal, y te deja un sabor de boca, malo, así que a ver si en estos días, os puedo subir, el análisis, que ya os digo, me falta editarlo, nada más, del motor light, que ese, y me puedo poner por fin, con el OPPO, que me ha dejado la tienda, en M calle Tecno Ofertas, que tengo bastantes ganas de probarlo, que es mi primer OPPO, no he traído todavía ninguno, para el canal, y la verdad, que las primeras impresiones, me gustaron bastante, así que sin más, nos vemos en próximos vídeos, un saludo.